Saludos amigos, estamos con el técnico de este municipio de San Juan, Distrito Educativo 1403, Orlando Gil Martínez, el cual nos va a dar información de qué está pasando hoy en el Liceo de Antorcha del Futuro y por qué no se dio docencia. Buen día. Muy buenos días, Javier, y a los amigos que te siguen por las redes sociales, por tu canal de YouTube. He agradecido por este espacio, por este momento que tú nos das. Hoy, el Distrito Educativo 1403 y el Distrito Cooperativo 408 de Río San Juan celebra la Asamblea de Socios, la Asamblea Número 48 de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Por esta razón, por disposición del Ministerio, quien concedió al Consejo de Administración de la Cooperativa que este día pudiésemos celebrar a nivel nacional esta 48ª Asamblea de Socios y Socias. Así que lo que tú ves aquí es una muestra de la participación de los socios y las socias de este Distrito Cooperativo 408 en lo que es la realización de esta asamblea. Que dicho sea de paso, hoy la asamblea tiene una particularidad y es que vamos a realizar dos asambleas en una. Tenemos una asamblea extraordinaria donde estaremos conociendo la modificación a los estatutos que rigen lo que es la CONAMA y luego de conocer esa modificación de algunos artículos de los estatutos vamos a proceder con la realización de la asamblea ordinaria que se realiza todos los años donde se estarán eligiendo algunos socios para que formen parte del Consejo Distrital así como del Consejo de Vigilancia de este Distrito Cooperativo. Muchísimas gracias, profe, y esperemos que todo salga bien. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Bienvinda, de que no a esa hora no había foro, tuvimos que esperar a que se produjera el foro. Como lo dice el mismo artículo, dice, si una hora después de la señalada de la convocatoria no se ha completado el foro del 40%, la asamblea se considera legalmente constituida del 20% de los socios y las socias. Aquí tenemos la evidencia de los miembros de este Distrito Cooperativo 408 dice que tiene una nómina de 555. Si le sacamos el 40% a las 8 y media debió dar inicio a esta asamblea debió haber 222 socios. En vista de eso, esperamos la hora. Ya son pasadas las 8 y media, no iniciamos porque hubo un pequeñito defecto técnico, pero tenemos aquí el pase de lista, dice que con un 20%, el 20% de 155 son 111. Vamos a ver si según el pase de lista el foro del 20% está para dar inicio a esta asamblea. Socios y socios, por lo que, según lo establece el artículo 55 de nuestros estatutos, esta asamblea queda legalmente y formalmente iniciada. Así que vamos a ponernos de pie todos y todas y vamos a votar a nuestro Padre Silenciano por esta asamblea, por los trabajos que se van a realizar en esta mañana. Me gustaría que nuestra directora, Míra Simón, venga por este lugar y no nos comience la mano del Señor por medio de un orazo. Dice la Biblia, poned en las manos del Señor por nuestros proyectos y se cumplirán. Oremos, Señor, en esta hora agradecemos tu presencia en este lugar. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de los que están aquí presentes. Dios, tú conoces el propósito, Señor. Señor, permite, Padre, que haya crononía, que todo se haga como si fuera para ti, dice la Biblia, no para los hombres, para orarte y orar. Gracias, Señor, porque permitiste que hoy nos custodiésemos en este lugar, porque tú nos custodiaste en la noche, porque tú nos descentaste, porque tú permitiste que nos levantárselos y nos incorporárselos a ir a este momento. Gracias, Señor, en este día bendícenos y que todo se va para orar. En el nombre de Jesús, amén. El uso de la facultad que le atribuye las normativas establecidas en el artículo 17 y 18, la ley 127.64, en los estatutos de CUNAM, artículos 13 y 14, respectivamente, dispone que toda la geografía nacional, hoy, 18 de octubre del año 2019, se realice, primero, una asamblea distrital extraordinaria de manera simultánea a nivel nacional para la modificación estatutaria. Los estatutos, como ustedes saben, es la ley que organiza y que dirige la cooperativa de servicios múltiples de los maestros. Entonces, el Consejo de Administración, por propuestas realizadas, en el máximo órgano que tiene la cooperativa de servicios múltiples de los maestros, que es la asamblea de delegados de noviembre de 2018, donde se instruyó al Consejo de Administración a llevar a cabo el proceso de modificación, reestructuración de los estatutos. Entonces, en esta mañana, en este primer momento, por eso ustedes estuvieron firmando en el no digital, porque vamos a realizar en este primer momento lo que es el conocimiento de los artículos propuestos para ser modificados. Aquí tenemos un extracto del acta 18-2019 de la reunión ordinaria del Consejo de Administración que fue celebrada el 9 de octubre del 2019, en la sede central del CONAM y donde se hace la propuesta de modificación. Esta propuesta va a ser presentada en estos momentos ante ustedes y al final someteremos a la aprobación para que en la asamblea de delegados que se va a realizar en CONMARENA como todos los años en el mes de noviembre, entonces, se pueda dar llevar a cabo esa modificación. por eso vamos a iniciar de inmediato les voy a pedir un poquito de paciencia cualquier cosa que ustedes necesitan necesiten como socios y socias que se les aclare pues estamos aquí para eso. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más breve porque consiste esta parte en la lectura de esos artículos que van a ser modificados. ¡Gracias!